Hoy tengo un nuevo reto de Minecraft que consiste en encontrar diamantes pero voy a tener solamente 10 minutos para encontrarlos y vamos a ver cuantos voy a ser capaz de conseguir Antes de cualquier cosa les explico rápidamente las reglas, tendríamos que ponernos forzosamente un pico de nederita con eficiencia 5, irrompibilidad, reparación y fortuna 3 Además hay que llevar comida suficiente, una cubeta con agua, una pala, bastantes antorchas y una buena armadura puede ser de nederita o del material que tu gustes Una vez que tengamos esto lo que hay que hacer es lo siguiente, vamos a abrir una nueva semilla o mapa de Minecraft y le vamos a dar locate, villague y luego nos vamos a teletransportar al pueblo que nosotros queramos Yo le voy a poner plines y le voy a dar teletransportarme pero una vez que nos teletransportemos tengan mucho cuidado porque podemos aparecer en lugares peligrosos Le voy a dar a que me teletransporte y cuidadito aparecemos aquí en un pueblo y donde aparezcamos vamos a picar hacia abajo Tengan cuidado porque luego puedes aparecer debajo de la tierra o muy alto y morirte así que te pongan rápido en modo espectador si te pasa eso Yo en mi caso tuve suerte y bueno voy a ponerme a ras de suelo porque se supone que debería haber aparecido aquí Bueno aquí están los aldeanos mirándome y le voy a dar al cronómetro porque ahora solamente tengo 10 minutos a partir de ahora para encontrar diamantes Vamos a utilizar obviamente nuestra pala y nuestro super pico pero no hay que confiarnos demasiado Podemos movernos hacia donde queramos obviamente no tenemos por qué picar exactamente hacia abajo Pero lo que si hay que hacer es empezar desde arriba por el primer bloque donde aparecimos También les recomiendo ponerse las antorchas aquí para irlas colocando nada más a lo loco y posteriormente bajar También hay que evitar picar hacia abajo yo lo voy a hacer pero con muchísimo cuidado porque esto pues ya saben que es peligroso De las cosas más absurdas que puedes hacer en Minecraft Aún así como nada más tengo 10 minutos tengo que acelerarlo Y obviamente también no se vale tener el tema de las antorchas en una sola mano Pero como se llama ese efecto de que nada más tienes la antorcha en la mano y se ilumina No me acuerdo como se llama, luces dinámicas El objetivo es tener todas las antorchas aquí en el inventario para que las tengas que ir colocando Y eso también le dé una pequeña dosis de dificultad al juego No es demasiado pero el objetivo principal es que el reto sea difícil, no que sea súper fácil Entonces hay que respetar todas las reglas de reto si lo quieren ustedes imitar pueden hacerlo No hay ningún problema pero les recomiendo que utilicen estas reglas porque creo que la forma en la que está preparado el reto es lo mejor Ahora bien, yo estoy intentando llegar a una profundidad decente pero me da miedo picar muy hacia abajo Y que me aparezca un hoyo y morir con una rata De hecho aquí estoy viendo un hoyo, hay que tener muchísimo cuidado Creo que de la caída no me mato pero voy a avanzar un poquito más adelante porque estoy viendo que está un poco alto Me voy a lanzar Uy, uy casi me muero eh Que no haya un esqueleto porque si me muero eh Esqueleto no, esqueleto no, esqueleto no por favor Bueno aquí no hay diamantes, vamos a ir por acá Por acá bajamos En estas zonas yo creo que luego se aparecen algunos diamantes eh Hay que andarnos con bastantes antorchas Y mucho cuidado, no tengo armas Así que no hay que pelear Obviamente el objetivo es conseguir diamantes Y mucho cuidado porque también pueden aparecer esqueletos o criaturas peligrosas Por esta zona no sé si realmente pueden aparecer diamantes Voy a poner las coordenadas Y supuestamente estoy en la altura 36 Me dijeron que más o menos en la menos 60 es donde aparecen los diamantes Estoy explorando por aquí A ver si de casualidad hay unos diamantes afuera Pero creo que no Creo que no hay nada Vamos a bajar un poquito más Por aquí se ve que hay una bajada natural Bueno ni tan natural Eh, allá abajo debería haber diamantes eh Creo que me pueda lanzar desde aquí Eh, me lanzo eh Para no perder tiempo Toma, la que acabo de hacer La que acabo de hacer muchachos No tiene nombre Eh, aléjate pequeñín No, déjame, déjame, voy a ir a buscar diamantes señor Por favor, déjame buscar diamantes Bueno, aquí debería haber alguno Bueno, es lo que pienso Pero si no hay Podemos buscarlos No, y justo hay un esqueleto Esqueleto por favor Déjame en paz Porque necesito cumplir mi reto Acuérdense que tengo un pico con eficiencia Y eso me da cierta ventaja El problema fundamental está Eh, algo me mordió Eh, algo me está mordiendo Ah, que es este tipo Órale pequeño Oye, pero Que no, que no de ayer había matado O eres otro Eres el hermano gemelo, eh Muere, muere cobarde Bueno, lo bueno que el pico de nederita Hace bastante daño Lo malo es que No sé si hay diamantes aquí Vamos a poner coordenadas Estoy en la profundidad Menos 43 Debería ir a la menos 50 Y algo Eh, otro pequeño de estos Órale Órale pelón Órale calvo Vamos a darle ahí una En la espalda Y por acá Podríamos bajar un poquito más Espera, por aquí No, no, no Por aquí no Por aquí no Por ahí no Estoy en una zona muy compleja Igual debería bajar ya desde aquí ¿No creen? Ahí estoy viendo un esqueleto Estoy revisando toda esta área En búsqueda de diamantes Pero parece ser que no hay Muere 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 cobarde Eh, araña, araña, araña Araña No me arañes Órale Ahí está Sáquese de aquí araña horrible Y vamos a picar Yo creo que desde aquí Podemos encontrar diamantes A ver, estoy en la profundidad 51 Me dijeron que más o menos Como en la 56 Es donde aparecen, ¿no? Los diamantes 51, 52, 53, 54 Estoy Pues yo creo que de aquí, ¿no? A ver, estoy en la 57 Tal vez aquí podamos encontrarlos O debo subir un poco más Vamos Aquí debería haber diamantes Aquí deberían haber jugosos Y deliciosos diamantes Por favor Uy, uy, uy Espera Que me, ya me espanté No, 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 no Ahí no hay diamantes Ahí no hay Espérate Igual por aquí continuamos Es que la lava esta Se pone peligrosa Vamos a ir por acá Realmente ¿En qué dificultad estoy? Bueno, ¿en qué altura? 57 57 ¿Creen que ahí sea una buena Altura para encontrar diamantitos? Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí Me han dicho que en la 56 Es donde se encuentra Entonces vamos a bajar un bloque más Para ver si tenemos suerte De encontrar diamantitos Si no en la 58 Puede ser O en la 54 Si no en la 54 Vamos a revisar En la 54 tal vez pueda encontrarlos Porque agarro varias Varias alturas al mismo tiempo A ver ¿Cuánto tiempo llevo de reto? Me quedan 5 minutos ¿Cómo se pasó el tiempo? No he encontrado ninguno En 5 minutos Esto también es mala suerte Porque Bajar ahora en Minecraft Hacia las profundidades Es muy complicado Debido a que te puedes Encontrar una cueva enorme Y luego pues no sabes Ni para dónde A ver, por aquí No, aquí está la bedrock Entonces sí está bien En la 58, ¿no? Vamos a ir por aquí así Uf, 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 uf Por favor, juego Por favor, juego Voy a la menos 57 Vamos, unos diamantitos ¿Qué te cuesta, juego? ¿Qué te cuesta unos diamantes? Imagínate que no me encuentre nada Sería el mayor Bueno, es que Esto me ha pasado a mí En la vida real, ¿eh? Esta mala suerte Es típica de mí Vamos Vamos Esto es pura suerte El reto se basa en eso En la suerte No a todos les puede tocar La suerte de tener diamantes aquí Pero en mi caso Uy, uy Como que se me aceleró demasiado el ratón No sé por qué Bien, ahora vamos a ir Un poquito más rápido Estoy exactamente en la menos 55 Tengo que subir un poco más Vamos a subir Menos 56 Vamos Menos 57 Si estoy en la 57, ¿no? Eh, ¿cómo que estoy en la menos 53? A ver, a ver, a ver A ver, entonces No puedo subir ahí Subimos 52 Oye, está raro, ¿no? Eh, eh, que me quedé atrapado aquí No, 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 no Pala, pala, pala Ayúdame, pala Oye, este lugar no tiene diamantes Vámonos a otro lado Porque aquí no hay nada Esto es mala suerte de la horrible Vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí no hay ni un diamante Tenemos que encontrar otra zona Corre, 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 corre No tengo tiempo para estas tonterías ¿Cómo es posible que no me aparezca ningún diamante? A ver, la subida era por acá Entonces, aquí no hay Aquí no hay diamantes ¡Eh! ¿Qué bobos soy? No lo había visto Seguramente muchos lo vieron Pero, eh, venga para acá diamante Órale Eh, tenemos tres diamantes Tres diamantes Y yo ¿Saben quién tuvo la culpa? El esqueleto Por culpa del esqueleto no lo vi Uf Bueno, ya tenemos tres diamantes No está nada mal El problema es que No quiero encontrar más que estos, eh Aquí, ¿qué profundidad estamos? Estamos en la menos 49 Menos 50 Uf Me voy a mover a otro lado Cuidado con ese río de lava Porque si me caigo Eh, sería el ridículo mundial Ahora por aquí Es que hay demasiada lava La puedo contrarrestar con mi cubo de agua Pero no quiero porque No sé si sea buena idea Voy a ponerme más antorchas en la mano Y por aquí Vamos a picar aquí Aquí tal vez haya diamantes escondidos Vamos Espérate Aquí está un poco más profundo Por aquí hay lava Entonces vamos por acá Aquí estoy en la menos 54 Vamos Aquí debería haber diamantes, ¿no? Menos 54 Vamos diamantitos 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 Vamos, vamos, vamos Encontramos diamantes allá arriba Entonces por aquí debería haber alguno que otro ¿No creen? Además, miren Estando en la menos 54 Vemos la menos 55 Vemos la menos 58 Bueno, puedo bajar un poco más Así para estar viendo varias alturas al mismo tiempo Pero dudo que encontramos diamantes aquí, ¿eh? Dudo que los encontremos Estoy exactamente en la menos 58 Esto es una buena altura Es la altura donde aparecen normalmente los diamantes Aquí es donde ¡Eh! Pues aquí está Toma A ver a los que no me creyeran Si no me creían que aquí aparecen los diamantes Pues aquí están Órale Tenemos 4 No, no puede ser Nada más me dio 4 Tomen en cuenta que el pico tiene fortuna 3 Eso es mala suerte Solamente llevo 4 diamantes Bueno, pero tuvimos suerte Ya sabemos que en la menos 58 hay diamantes Me quedan 2 minutos 2 minutos para encontrar diamantes Entonces lo que voy a hacer es Ahora darme la vuelta Entonces me daré la media vuelta Y casi me meto una lava A ver por aquí Y me voy a ir por acá Aquí, vamos Aquí estoy en la altura Menos 51 52 53 54 55 56 Pongo una torcha 57 Y creo que estoy en la 58 Aquí, aquí, aquí Aquí deben estar los diamantes Vamos Vamos, me queda muy poquito tiempo Para encontrar diamantes Rápido Rápido diamantes No se hagan tontos Vamos Rápido diamantes No quiero oro Quiero diamantes Por favor Estoy cantando Para que los diamantes salgan Ya saben que a los diamantes Les gusta mucho que les canten al oído Oye No aparece ninguno Qué mala suerte tengo Rápido, rápido, rápido Diamantes Vamos, me quedan 45 segundos Para encontrar diamantes Por favor No me decepciones No, 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 no No, por favor Por favor juego No me hagas esta trampa No me hagas esto Vamos a picar por acá Rápido Ya como no tengo tiempo Voy a picar a lo loco Hacia todas las direcciones del mundo Vamos Aquí hay oro No, por qué Por qué, por qué, por qué Por qué tengo tan mala suerte Por qué tengo tan mala suerte Vamos Rápido Me quedan como 30 segundos A ver Me quedan 18 segundos Uff Imagínense que me encuentre uno La otra vez me pasó lo mismo ¿Se acuerdan? Que hice un reto de Creo que de hierro Y me Y me encontré hierro En el O sea En el minuto En el segundo cero O sea En el último segundo Me encontré hierro No Y Uff Se acabó Se acabó muchachos Se acabó el reto Y solamente pude conseguir 4 diamantes Solamente 4 diamantes En 10 minutos Obviamente Esto es pura suerte Otros Podrán encontrar más Otros quizá menos Pero yo me he encontrado 4 diamantitos En tan solo Uff 10 minutos A ver Tomen en cuenta que No es mucho tiempo Para buscar diamantes Pero También tuve mala suerte Porque aparte Hubo un diamante Que no me dio El Que no me dio doble ¿Verdad? Nada más tengo 4 Una vergüenza total Haber conseguido 4 Ustedes pueden hacer El reto ahí en sus casas Y obviamente Voy a dejarlos aquí Para hacer la miniatura Aquí para engañarlos A ver Uy Diamantillos ahí Cuidado con esos diamantes Cuidado con esos diamantes Porque se me pueden perder Bueno Vamos a dejarlo por aquí Pongan ustedes En el chat Bueno en los comentarios Porque esto no es un directo No es un chat Bueno podemos decir que es chat Pongan ustedes Cuantos diamantes Lograron conseguir En el reto Si es que lo Replicaron Y pues ya veremos Si tienen ustedes Más suerte que yo O menos Me despido Gracias por haber visto este video No se olviden de apoyarme Y seguirme en mis redes Si gustan También pueden compartir El contenido Y los videos Con sus amigos Y conocidos Un saludo Y eso es todo Escuché un ruido extraño ¿Ve? No es un ruido extraño No es un ruido extraño No es un ruido extraño